Y que pasa chavalotes, sean bienvenidos a mi canal y bueno me estaba dando una vuelta por el youtube y me encontré con el conocidísimo video del gordito ese que come salchipapas y dije seguramente, seguramente de esto debe de haber un juego y que lo busco y que lo encuentro y si, aquí está, vamos a jugarlo para que vean de que es aquí está el gordito coquetón, que se la pasa cantándole a la salchipapa, que no sé bien o más bien no sé qué caramba es una salchipapa pero se ve que le gustan mucho y bueno solamente de lo único que se trata pues es de comerse las salchipapas y tratar de evitar esas cosas verdes que son como repollos o no sé qué caramba son porque con eso se pierden y pues ya, solamente se trata de esto y ya bastante ingenioso el juego, súper divertidísimo ahí está cómete tu salchipapa gordito se puso un poquito más rápido solamente podemos hacer esa acción de subir, bajar, subir y bajar y ya, está pues bien básico ese juego pero bueno tenía la curiosidad de saber si es que había un juego de esto y pues sí, sí lo hay cuando piensas que no pueden sacar juegos muy raros pues van y sacan esas cosas pero bueno pues ahí está solamente se trata de eso de pues agacharse, pararse y pues agarrar las salchipapas y bueno hay otra parte que es esto de las, donde dice colinas grasientas que pues básicamente no es de nada solamente es la cabeza del gordito este que está pues comiendo salchipapas y básicamente solamente este modo pues es para para escuchar la canción y ya solamente es para eso porque no hay pues más que deslizarse por sus colinas y ya no tiene ni fin, nunca te mueres, nunca nada solamente como les digo pues es para escuchar la canción y pues ya, bastante raro este juego pero bueno tenía la curiosidad de saber si había uno de pues este monito gordito y pues bueno ya no sé ni qué esperar porque pues sacan juegos de todos pero bueno hasta aquí dejo este video espero que les haya gustado suscríbanse y pues los veo hasta la próxima bye